Ayer conocí a dos jóvenes que me llamaron muchísimo la atención. Uno de ellos era Marco. Marco es catalán, se fue de Cataluña hace 10 años. Y me comentaba una frase que me llamó muchísimo la atención. Su padre le dijo, nos vamos a Segovia a vivir. Él entonces tenía 10 añitos y le preguntó a su padre, ¿dónde está Segovia? Entonces él me decía, vea, es que no te enseñaban la historia de España. Es que no te contaban, yo no sabía ni siquiera lo que era ser fascista. Marco, a día de hoy, con 20 años, nos dio una lección de historia a todos los jóvenes que estábamos ayer. Me quedé alucinada de la capacidad de aprendizaje. Me quedé alucinada de cómo un niño con 10 años tenía ese interés por querer saber más. Gracias. 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 Gracias.